En las familias y en las escuelas es como un tabú hablar de las relaciones sexuales. A veces en la escuela como que tratan de enseñarte un poco, pero es más sobre las partes del órgano sexual, nada más. Siempre me hablaban sobre las consecuencias. Evitar el embarazo, lo importante es eso, lo otro. Bueno, mi primera capacitación sobre educación sexual fue aproximadamente a los 25 años. En mi tiempo no había esas cosas. Nadie me había dicho de la regla. Por un beso pensaban que iban a quedar embarazadas. Yo hubiera querido que me hubieran escuchado. O que alguien me hubiera dicho, mira hija, mira esto aquí, un consejo, verdad. Los temas quizás que hoy en día se imparten, como en la familia, como en la escuela, como en la iglesia, creo que se quedan cortos. Para que una educación sexual tenga éxito, debería ser accesible, confiable, verdad. Tocar varios puntos. Así como le enseñan a leer, mire. Y constante la verdad. ¿Y lo es? No, claro que no. No. Eh... No, realmente no. ¿Qué es lo básico que te enseñan y qué es lo que a ustedes les gustaría aprender? ¿Cómo decirle que no a la pareja? ¿Qué es lo que me va a hacer sentir bien a mí? ¿Cómo saber hacer sexo oral? ¿Qué es la penetración? ¿Será bueno tener sexo salvaje? ¿Qué posiciones sexuales son como más placenteras, verdad? El punto G. ¿Cómo tener un buen sexo? ¿Por qué no hablamos más del placer? El placer. Es decir, es divertir ver el mar. Andar en bicicleta. Me encanta mucho bailar. Lo dulce. Pues yo soy bien amante del café. Una pupusa. O sea, yo veo la pupusa y digo, ay, qué rico. Y yo siento ese placer. La vida sin placer sería como estar en oscuras. Como aquella velita que quiere encender y nunca enciende. Creo que quizás viviéramos todos estresados. Creo que si dentro de esta educación sexual existiera el tema del placer sexual o del placer, pues yo sería el primero en poderme anotar. No solo hablaríamos de proteger, también de disfrutar. Cómo uno de repente aprende sobre el placer. O sea, dónde está el espacio, quién te lo enseña, cómo tú lo aprendes. Como que puede gustarte, puede sentir bien o puede que no. Entonces él también puede buscar las posiciones que se pueden hacer para estimular el placer. Lo que me pasó a mí cuando presentaron el concepto del placer, no sé, fue algo diferente quizás, porque no estamos acostumbrados a eso. Siento que sí me sirvió de mucho, porque pude expresar y también pude escuchar. Y en este taller la diferencia fue de que no hubo crítica, no hubo un tabú, sino más bien fue una comprensión. O sea, ahora vamos a hacer una actividad del cómo. Cómo voy a aprender eso. O sea, cómo me lo debieron enseñar antes. Cómo lo quiero aprender ahora. Es como Discovery Channel. Videos interactivos. Un mini-polleto de Kamasutra. Como charlas interactivas sexuales. Veo. Hay aplicaciones en las cuales... Eso sería un trabajo que se utiliza. También tenemos la idea de un teatro muy grande. Todo esto porque son las ideas que nosotros hemos creado para que ya no sea un tabú hablar del sexo, del placer.